Gracias, presidente. Nosotros lo que vemos en los presupuestos en materia de igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia machista y atención a la diversidad sexual es que estos presupuestos son un verdadero escándalo, una broma ridícula que no recupera los niveles de inversión del año 2010. Y pueden subir alguna partida y entonces parecernos que la cosa va mejorando, pero no es cierto, porque además de todo hay un desmantelamiento brutal al Instituto de la Mujer mediante el despido de las trabajadoras, que son las que reclaman sus derechos laborales y las que tienen mayor formación y competencia para estar haciendo frente tanto a la desigualdad como a la violencia machista, a la violencia de género. Hemos presentado 122 enmiendas desde una mirada interseccional, porque entendemos además que estos problemas no pueden tratarse como si todas las mujeres que sufren violencia y que sufren desigualdad fueran exactamente iguales, sino que tiene que entender la diversidad de factores y el impacto que esto genera en las políticas públicas de igualdad. Para la lucha contra la violencia machista y la igualdad de oportunidades tiene que aterrizarse en la proximidad y esto con la ley Montoro va a ser bien complicado, por lo que lo primero que necesitamos es revertir esa ley para mejorar la atención a las víctimas, a las mujeres que sufren violencia machista. No voy a entrar en detalle y hablar de las partidas presupuestarias que sobre todo destinamos a las administraciones locales y las comunidades autónomas, pero me parece fundamental hacer una enmienda a la totalidad, una enmienda mayor que es el propio proyecto del Gobierno, del Partido Popular, que se toma a risa la igualdad, la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante los asesinatos machistas y directamente se ríe del trabajo de la subcomisión por el pacto de Estado en materia de violencia de género, no dando ningún tipo de dotación a este cuando se tiene que adaptar al convenio de Estambul. Voy acabando, pero me parece que si queremos hacer frente, como decimos siempre, a la violencia que sufren las mujeres en este país y a la desigualdad de oportunidades que es la que la genera, necesitamos tomarnos esto en serio y, desde luego, no con estos presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.